La Oficina Departamental de la Asamblea Legislativa en Usulután realizó un foro de divulgación para los derechos de las mujeres y el cumplimiento de sus deberes. En este participaron diferentes estudiantes de centros educativos y además se contó con la presencia de miembros de la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Esto surge a raíz de diferentes problemáticas que enfrenta el sector femenino de la población. Hay una desventaja del género de las mujeres ante los hombres y esto es porque también si lo mencionamos es porque vamos a hacer algo, porque al reconocerlo vamos a aportar a que esta igualdad sea realidad y que disminuya en todos estos aspectos que a nosotros pues las mujeres nos ponen en desventaja en todos los ámbitos. Esta actividad surgió del deber que tiene el ente legislativo de divulgar las leyes que crea mediante la ejecución en la Asamblea Legislativa. La funcionaria asegura que además con esto se busca erradicar cualquier tipo de problema legal que tienen las mujeres en diferentes ámbitos de la vida social, económica y productiva en el gran héroe de la República. Garantizar el cumplimiento de estos derechos. En este sentido la Asamblea Legislativa en el 2011 y 2012 aprobó las leyes de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres y la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Estas leyes pues han tenido mucho auge, se han divulgado mucho porque son relativamente nuevas. Aún así nuestro país es suscriptor de muchas leyes y convenios que protegen los derechos de las mujeres y garantizan la igualdad hasta el año 2011-2012 que se crea y con estas leyes los mecanismos para poderlos hacer efectivos. En este sentido pues nuestra responsabilidad es de divulgarlas como ente que crea las leyes. Jóvenes de todas las edades, en especial del género femenino, se hicieron presentes a un acto que busca además crear conciencia sobre la importancia que tienen las féminas en el desarrollo de la población, pues actualmente componen alrededor del 53% de los habitantes totales de todo el territorio nacional. Informó para Noticieros Sucesos, David Cruz.